Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión webinar protagonizada por Rico. Una sesión webinar en la que os hemos invitado a todos nuestros clientes y a cualquier persona que esté interesada en oír un poco qué tenemos que hablar hoy. Una sesión que va a ir enfocada a hablar de uno de nuestros productos enfocados a la gestión documental, en este caso a DocuWare. Y es una sesión que queremos enfocarnos no a hablar del producto en sí, de hacer una demo técnica, ni de que veáis cómo funcionáis, como hemos hecho en otras ocasiones, sino que queremos enfocarnos a hablar de, como pone aquí, de los 6 grandes beneficios de digitalizar tus departamentos de recursos humanos, de finanzas y contabilidad y de marketing y ventas. Antes de empezar, vamos a hacer un poco las presentaciones. En mi caso soy Guillermo Sánchez, trabajo como Product Manager del área de software en Rico. Todo tipo de soluciones enfocadas a la gestión documental, como en este caso DocuWare. Y hoy con nosotros contamos con la participación de dos especialistas en gestión documental. Por un lado tenemos a María Contreras. Hola, buenos días, María. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias Guillermo por invitarme a esta sesión. Yo soy María Contreras. Hace alrededor de 16 años que trabajo en Rico. Y de hace unos 6 me dedico concretamente al tema soluciones. Actualmente centrada en DocuWare. Esta trayectoria me ha permitido atesorar muchas y diversas experiencias en torno a la automatización de procesos. Y hoy me gustaría compartir con vosotros alguna de ellas. Pues muchas gracias María a ti por tu asistencia. Y estoy seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos de tu experiencia trabajando con este tipo de soluciones. Y por otro lado tenemos a Alex Díaz, otro de nuestros especialistas. Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas, muy buenas. Buenos días a todos, a todos los asistentes. Yo no os veo, pero bueno, ya lo que nos veréis aquí, ¿no? Bueno, esto de especialista, gracias Guillermo por especialista, pero yo siempre insisto, ¿no? Que especialistas son los clientes. Los clientes son quienes realmente conocen su negocio. Y quizá yo más que especialista sea intrépido, como os he dicho en alguna ocasión. En el que de manera muy darwiniana me he tenido que ir adaptando al medio en mis 31 años de experiencia profesional a nivel comercial. Y siempre me ha apasionado ayudar a los clientes y buscar soluciones a sus problemas, ¿no? El gran problema de la gestión documental hoy, si me permites, es que mucha gente todavía no sabe lo que es, ¿no? Así que hoy, pues, tenemos una oportunidad de compartir esto que los clientes nos enseñan cada día para que todo el mundo pueda tener un poquito más de noción y ver qué beneficios se aporta a sus organizaciones. Gracias, Luis. Sí, bueno. ¿Por qué se debería implantar un gestor documental? Pues porque puede reportarnos un alto beneficio, no solo en costes, sino con respecto a la productividad de nuestros usuarios, además de contar con un entorno colaborativo y no dependiente. O sea, es un entorno web que está disponible las 24 por 7, por tanto, podremos acceder desde cualquier lugar y no tendremos que estar físicamente en nuestras instalaciones. Así es, María. Es algo que comparto mucho contigo. Hoy en día este tipo de soluciones ayudan también a poder trabajar. En caso tuyo, Alex, nos podías responder, así de una forma muy breve, en medio minuto, por qué implanta, por qué una empresa debería implantar este tipo de solución en estos tiempos que corren. Bueno, yo diría porque lo necesita. Al final, cuando se desarrolla un gestor documental es porque se detecta un problema. Hoy las organizaciones funcionan de manera muy estanca en muchas islas. Cada departamento tiene la estructura de dónde debe de guardar su documentación. Algunas cosas las guardo, las indexo en el ERP, otra en la carpeta, la subcarpeta, otra me hago la carpeta de correo, las carpetas de los clientes. Y al final hay un mare magnum donde la responsabilidad de los procedimientos documentales de una organización depende de las personas y de los departamentos. Debiera de ser al revés. Es la dirección de la organización la que tiene que garantizar el control, la organización documental y tener una visión de su entorno de trabajo para asociar a todos los departamentos, ser un ente vivo que trabaje en conjunto con una nueva cultura social digitalizada y que aporte además un desarrollo profesional a las personas de su organización en la vida que tenemos hoy. que va en una evolución cada vez más rápido y sin duda en cuanto se detecta el problema podemos ver la solución con DocuWear rapidísimo en cualquier cliente. Muchas gracias Alex por tu respuesta y es un poco lo que trataremos de aclarar en esta sesión webinar de hoy. Hablar un poco de los beneficios en retorno de la inversión de implantar un DocuWear o este tipo de solución de gestión documental en los departamentos. Antes de empezar me gustaría aclarar que disponéis de un chat en el que podéis ir dejando vuestras dudas y vuestras consultas. También tenemos a un especialista que estará respondiéndolas en el chat y que al final de la sesión según vayamos de tiempo podremos incluso responderlas aquí en vivo y en directo. Entonces empecemos un poco ya a indagar en la cuestión y vamos a hablar del primer departamento que es el departamento de administración y finanzas. Es un departamento en el que prácticamente es primordial en cualquier empresa porque es desde donde se gestiona toda la facturación y toda la contabilidad. Y en este caso, María, ¿nos podrías hablar de este primer beneficio que DocuWear podría dar en cualquier departamento de administración y finanzas en una empresa? Sí, claro. Fíjate, concretamente el área de administración y finanzas, debo decir que son de las más impactadas en cuanto a posibilidades de mejora tras una implantación de DocuWear. Uno de los beneficios que vamos a encontrar es el almacenamiento y la recuperación de los documentos. Vamos a hacer un ejercicio todos juntos, si os parece, y vamos a suponer que una empresa, su departamento de contabilidad, está recibiendo en torno a 100 facturas de estos proveedores diarias. Nos cuesta procesar estas facturas hasta el punto del almacenamiento unos 3 minutos y estas finalmente acaban en un archivo físico. Además, también requerimos hacer consultas de las mismas en torno a unos 10 documentos. Localizarlo para realizar la consulta nos va a costar alrededor de 5 minutos. 100 facturas por 3 minutos hasta el punto que la tenemos almacenada nos supondrían 300 minutos. Después tendríamos esas 10 facturas que precisan consultas por 5 minutos en cada una de ellas, 50, lo cual obtendríamos que 5,8 horas de un día de un empleado, estamos invirtiéndolas solo en archivar, buscar, consultar y volver a archivar de nuevo. DocuWear reduce este tiempo drásticamente. DocuWear nos lleva a procesar y almacenar un documento en torno a 30 segundos por cada uno de ellos y lo mismo o similar en localizarlo. Teniendo en cuenta esto que hemos visto, tras la implantación de un sistema DocuWear, una organización ahorraría alrededor de 100 horas al mes. Y a mí me gustaría compartir con vosotros ahora un caso real en un cliente, es una empresa de tornillería a nivel nacional que, bueno, que tiene multitud de proveedores, ¿no? Entonces, podemos imaginar la cantidad de facturas que esta organización está recibiendo todos los días y la problemática que encontraban cada vez que tenían que localizar una para realizar una consulta. ¿Qué les ha permitido DocuWear? DocuWear les ha permitido aligerar ese proceso, la indexación y el almacenamiento automático, esto en menos de 30 segundos, y la recuperación en un tiempo similar. Invirtiendo todo este tiempo restante en aprovechar los recursos humanos como se debe. Y así que aporten más valor a la organización. Y aquí, si me permites Guillermo, si me permites un segundito, es que mientras hablabas María, me ha venido la idea de un cliente donde realmente hicimos una pequeña consultoría para un proceso parecido. Y el cliente nos hablaba de entre 13 minutos, 25 minutos en el registro, en la gestión de las facturas. Desde la recepción, integración en el ERP, registro, AZ, conciliación con Albaranes. Lo digo porque este ejemplo es muy generoso en esos tres minutos. Realmente nos vamos a más cuando vemos todo lo que hay que hacer en una factura. Con lo cual, a los oyentes que imaginen en sus empresas la cantidad de tiempo que podrían ahorrar si hay un ejemplo más allá de este. Bueno, al final hemos querido poner un ejemplo medio. Ya sabemos que hay organizaciones que por casuísticas, yo mismo la encontré una el otro día, que nos decían que tardaban 10 minutos o más de 10 minutos en este proceso. O sea, pero que se trata de una media. Muy generosos. Muy generosa, sí. Sí, sí, sobre todo aclarar que estos son datos genéricos. Está claro que cada empresa tiene su propio proceso y el tiempo puede variar. Pero en general yo creo que el ahorro es palpable y sobre todo es una cuestión ya que en muchos casos aceleran procesos de pagos y cobros que para las empresas hoy en día es primordial el poder facturar cuanto antes. Este es solo el primer beneficio que hemos identificado. Quizás, Alex, tú nos puedes hablar del segundo beneficio que está más orientado a la gestión de los albaranes. Es decir, en el momento en que se hace una entrega de un producto, el albarán que tiene que entregar la empresa firmado. Pues sí, sí, sí. Yo aquí creo que teníamos otro ejemplo para poner en cuanto a la gestión de unos 20 albaranes, etc. Pero yo casi, en vez de irme al ejemplo, os voy a poner dos ejemplos de dos implantaciones que hemos hecho en dos clientes diferentes. Bueno, implantaciones hemos hecho muchas, pero entendiendo la casuística de estos dos clientes, os voy a poner el primer ejemplo, es de emisión de albaranes, donde una empresa de higiene industrial pues tiene 5 o 6 furgonetas de reparto y cada uno pues hace unas 50 o 60 entregas diarias y los conductores pues van con su albarán. Un albarán que firma el cliente una vez entregada la mercancía, imaginaros cada día la recepción de 50 albaranes por cada furgoneta, 300 al día, todo ese trabajo de administración, toda esa cantidad de impresiones que hay que hacer a diario. Hicimos una implantación de DocuWeb, pusimos tablets biométricas y hoy el transportista va con una tablet biométrica, entrega el género, presenta. En el momento que firma la tablet biométrica, el cliente recibe un mail con el albarán firmado y ese documento va a la gestión documental para que el cliente no tenga que hacer nada administrativamente, evitando así la impresión de papel y las búsquedas. Las búsquedas eran impresionantes porque tenía el cliente muchísimas reclamaciones, siempre dos, tres días después, una semana, oye, que me falta el bote de no sé qué, que no me vinieron la caja de no sé cuál. Cuando lo has firmado, lo recepcionas, pues ahora esta búsqueda es inmediata y puede dar una respuesta al cliente pues dando una calidad de imagen de su organización muy superior. Al final, hoy en día los clientes empiezan a consolidar y a fidelizar por nuestra velocidad de servicio, por nuestra capacidad de servicio, no tanto ya por un 2-3% menos de margen porque estamos en unos niveles de competitividad terribles. Y el segundo ejemplo fue un caso que me pasó antes de ayer de un cliente al que ya le hemos presentado la herramienta dos o tres veces antes. Y nos decía, oye, que tenemos en el departamento de compras una persona que ya se jubila y estamos dándole vueltas que en vez de contratar a otra persona podemos poner una herramienta de estas características. Y el caso es que en este cliente, pues ya estamos en pruebas, ya vamos a hacer cositas, pero tiene cuatro almacenes donde recepcionan ellos las mercancías. Y claro, se pierden albaranes porque a veces la recepciona una persona, a veces la recepciona otra. Y estos albaranes hay que machearlos con mis pedidos. Yo emito un pedido a mi proveedor y tengo que verificar que lo que llega de mi pedido prefactura correlaciona con lo que yo he hecho en cuanto a producto y en cuanto a importes. ¿Qué es lo que hace DocuWear? Cada vez que gestionamos una recepción de mercancía, digitalizamos el documento, si es que viene físicamente o si viene por mail, lo integramos en DocuWear y vamos capturando a qué pedido corresponde ese albarán. Por lo tanto, en el pedido que yo he hecho, después me podré encontrar que tengo cuatro albaranes y DocuWear me puede presentar en un archivo Excel o en un pantallazo, como yo lo considere en función de mi procedimiento, los importes de este pedido que yo he emitido y lo que he recibido. Y si correlaciona en un archivado simple, pues fijaros la cantidad de tiempo que se gana. Esto además facilita al ejemplo primero que hablaba María de la factura, que cuando me viene una factura, si yo veo que ya está mi pedido y los albaranes bien correlacionados, tengo un expediente en el gestor documental de toda esa documentación a disposición de cualquiera. Por ejemplo, del comercial, para cualquier consulta que un cliente le pueda hacer. Sin tener que generar tensiones internas de llamar al departamento de administración, que juegue que me ha llamado a este cliente, que me pide esto, que le urge, que no la encuentro, que dónde están los albaranes. Bueno, ya sabéis este tipo de cosas que nos pasan a diario. Pues sí, Alex, la verdad es que al fin y al cabo estos son procesos muy comunes y muy rutinarios que muchas veces las empresas no se paran a analizar si realmente se pueden hacer más eficientes porque están tan metidos dentro de la rutina que a lo mejor no a veces encontramos incluso ese tiempo. A veces ya sabemos cómo es el día a día, pero es importante que nos parezca a analizar si realmente lo que estamos haciendo es ese pequeño proceso que al final es una micro tarea, pero que son muchas micro tareas que se van sumando cada día, se pierde una cantidad considerable de tiempo en el que las empresas pueden destinar en otras tareas más productivas. Yo creo que Aidas has dado con una de las claves. Las empresas no se paran a pesar en esto. Yo creo que el ser humano en líneas generales tenemos un problema que se llama hábito. Y lo que venimos haciendo los últimos 15 años, lo repetimos constantemente con una habilidad brutal, pero a veces nos ciega el que dando un pequeño paso o echando un paso para atrás y ver qué hay para poder facilitarnos la vida, pues nos damos cuenta de que estas herramientas se han hecho precisamente para darnos lo que estábamos hablando. Velocidad, dar una solución a una problemática que tengo, darnos más competitividad. Y a estas personas que están haciendo una tarea tediosa, si la empresa ya es competitiva, soporta toda nuestra infraestructura humana y puede utilizar a las personas para aportar más valor de cara al cliente, con mejores ventas, mejor servicio, pues hombre, no cabe duda de que hay un retorno de inversión brutal más allá del propio procedimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, hace 100 años y pico, en una revolución industrial hubo el mismo cambio de hábito y ahora pues en esta revolución digital también lo está viendo. Por último, me gustaría hablar de un tercer beneficio, o que en este caso María nos habla de un tercer beneficio, dentro del Departamento de Administración y Financias, que a mí es uno de los que más me gusta y creo que aplica mucho a la empresa tipo PyME, que es el de orientar las respuestas a consultas de clientes y proveedores. No sé si María nos puedes hablar un poco más de este beneficio que DocuWear también proporcionaría a las empresas. Sí, bueno, a mí lo primero que me gustaría es lanzar una pregunta. ¿Tenemos cuantificado cuánto tiempo invertimos en resolver esas posibles consultas tanto de nuestros proveedores como de nuestros clientes? ¿Somos conocedores todos de que existe un dato que dice que entre el 5 y el 10% de las facturas que se procesan requieren seguimiento? Porque puede ocurrir que un proveedor nos haga una llamada para decirnos que hemos hecho un pago correcto o que un cliente quiera saber por qué no se le ha aplicado en la factura que hemos emitido ese descuento que habíamos pactado. Cuando esto sucede y el proceso es en papel, el empleado debe recuperar esa factura y revisarla. Incluso en ocasiones desplazarse hacia otro lugar a localizar el documento, lo consulta, vuelve a llamar al cliente de nuevo, entonces resuelve este problema y finalmente vuelve a almacenarla de nuevo otra vez y siempre con su mejor criterio, lo cual no quiere decir que esté en el lugar correcto y que la próxima persona que tenga que localizar este documento lo localice. Con un sistema en papel, un empleado puede dedicar entre 15 y 20 minutos a resolver una sola consulta. Reemplazarlo con el QR, recordáis lo que comentábamos antes, una indexación en 30 segundos, una recuperación en un tiempo similar. ¿Qué nos va a aportar? Pues nos va a aportar que esos empleados puedan resolver esos problemas, incidencias, dudas en línea. Lo que va a mejorar, por supuesto, la experiencia y además va a lograr tener un ROI sustancial y de manera muy rápida. La experiencia mejorada de un cliente no es solo esto, la experiencia es la satisfacción que tiene y la retención del mismo, el poder que tenemos de retención de nuestro cliente. Al final, conseguimos un beneficio brutal con respecto a la organización. Con respecto a este beneficio, recuerdo una implantación reciente en una empresa nacional, Mayoristas de Pescado, que claro, ellos emiten y reciben muchísimas facturas al cabo de un día, no al cabo de una semana ni al cabo de un mes, al cabo del día, emiten montones de facturas y reciben de sus proveedores montones de facturas. Esto tiene un alto índice de consultas por parte de ambos. Tanto era así que tenían personas dedicadas únicamente a esta tarea, únicamente a resolver esas dudas y consultas que se producían en el día a día. Bueno, implantando el QR, ¿qué hemos conseguido? Pues no hemos eliminado esas consultas que se siguen produciendo, se siguen produciendo esas consultas por parte de los clientes y los proveedores. Lo que sí que hemos conseguido es responderles en línea, mejorar los tiempos, mejorar la experiencia, mejorar la satisfacción. Además de que hemos liberado un tiempo sustancial de las personas que realizaban esta tarea. Y esta empresa, por su estructura, está creciendo a una grandísima velocidad, lo cual les ha permitido emplear este tiempo restante de estas personas y que hagan otras tareas para la organización. Pues sí, la verdad María, que yo creo que el tema de la atención al cliente hoy en día es primordial con la competitividad que hay, el poder dar una respuesta prácticamente instantánea y además que eso haga que la empresa no tenga que invertir tiempo en este tipo de tareas y pueda enfocarse en otras acciones que aporten más valor, es algo que a nivel de retorno de la inversión se palpa bastante. Pero estos son los beneficios que hemos visto en un departamento, un departamento de administración y finanzas o administración y contabilidad, pero quizás deberíamos ir un poco más allá y hablar de los dos departamentos. En este caso, un departamento de recursos humanos que en mayor o menor medida todas las empresas tienen. Entonces, Alex, nos podrías hablar en este caso el beneficio que se podría dar en un proceso muy común dentro de un departamento de recursos humanos como es el proceso de contratación para futuros empleados. Pues os voy a poner un ejemplo que quizás es un tanto no muy habitual, porque es una empresa de producciones que hemos hecho una implantación reciente, pero sí es un ejemplo que sirve para ver la cantidad de tiempo que podemos ahorrar. En este caso es un poco barbaridad. Es una empresa de producciones donde le contrataban para hacer películas, anuncios publicitarios, cortos y ya después de ver cómo funcionaba la herramienta, pues nos hizo una serie de cuestiones, porque psicosística es que cada vez que le adjudican un field, por ejemplo, esta, ¿cómo se titula la película? Esta, la infinita, bueno, no me acuerdo cómo... Bueno, una película reciente que le han dado así un titulito, han hecho ellos la película y tenían que contratar a unas 150 personas. Entonces, dentro de estas 150 personas hay diferentes tipologías de contratación, pues el director, el de comunicación, el de imagen, los figurantes, los actores... Y yo todos estos datos los tengo que meter en mi RP, tengo que meter nombre de los apellidos, número de seguridad social, su dirección, puesto en el que va a trabajar, su salario, etcétera. Y a la vez tengo que tener después X contratos que tengo que rellenar. Ahí hay un dato variable que en esos contratos tengo que rellenar. ¿Qué es lo que hacían antes? Pues imprimían el contrato por duplicado, llamaban a la persona para que pasara a firmar, o bien iban allí a que lo firmase, con el consiguiente gasto que tiene desplazamientos, etcétera, además de la propia impresión. Y después el almacenaje de todo ese archivo físico, además de digitalizarlo para poder encontrar el PDF en la carpeta de la subcarpeta de la subcarpeta, y luego te lo mando por correo, como os pasará a todos vosotros cuando hay una contratación. Seguramente que no 150 de golpe, pero es para que os hagáis una idea de la magnitud. ¿Qué hace DocuWear ahora? DocuWear ahora lo que hace es tener una aplicación adherida, que es de firma digital, integrada, ya muchos de vosotros firmaréis contratos de manera digital, pues con herramientas tipo Adobe Sign o Validate ID, y lo que hace DocuWear es coger el dato de mi RP, sabiendo quién es esta persona, su seguridad social, su número, su tipología de contrato, por lo tanto me va a coger un Word para el contrato de director, un Word para el contrato diferente, otro Word para el contrato de tal, otro Word para el contrato, diferentes tipologías de contrato, y me va a poner el dato variable en ese Word, eso lo puede hacer DocuWear. Y además me va a convertir en PDF y me lo va a enviar por mail mediante la plataforma de firma digital certificada a la persona a contratar. Cuando esta persona lo recibe, desde su propio móvil, puede ver el documento, puede firmar, se le abre una ventana para que firme en la pantalla a mano, y además en cuanto firma se le manda un SMS para verificar que esta persona es esta que nos está diciendo, con su número de teléfono, con su número de correo, con su versión de Windows desde el portátil, con su versión de Android o de iPhone desde el móvil, y cuando firma, ese documento me viene firmado a mí por mail, mediante la plataforma de firma digital, que DocuWear recoge e integra en el gestor documental con todos los metadatos que a mí me interesa tener ese documento. Buscarlo por la persona, por su DNI, por su posición, por el proyecto que hemos hecho. Imaginaros esto, no solo para la contratación de personal, podemos hablar de cualquier tipo de proyecto en líneas generales. Pero la dimensión de esto es terrible porque en impresiones me ahorro muchísimo dinero, me ahorro en papel, me ahorro en la adquisición de hardware, nosotros somos vendedores de máquinas de imprimir, muchos clientes de los que estarán hoy aquí tendrán máquinas de rico, y sin embargo, pues estamos impulsando esto precisamente para ir a una oficina sin papeles. Y en este caso, la automatización del proceso, pues no tiene parangón, una persona 15 días haciendo contratos, documentación tal, o a hacerlo de manera automática una herramienta que además evita el error humano, donde le doy un cero, a ver si le voy a dar un cero más, en vez de 25.000 le doy 250, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya es un tema, como tú comentas, ya no solo de que hay automatizado, al fin y al cabo, lo que te va a llevar es que el proceso sea más eficiente, sino que sea más efectivo y que el número de errores se vea reducido, ¿no? Me gustaría también hablar de otro beneficio siguiendo el Departamento de Recursos Humanos, que es el, porque hemos hablado de la contratación de personal, pero al fin y al cabo, luego, después de la contratación de personal, un recurso humano, sobre todo, lo que tiene que llevar a cabo son tareas de gestión del expediente de sus empleados. En este caso, María, quizás nos podías hablar un poco más de cómo DocuWeb puede, digamos, ayudar al Departamento de Recursos Humanos en esta gestión del expediente, que muchas veces conlleva información y documentación en mayor o mayor medida confidencial o sensible. Sí, fíjate, un expediente de un empleado, pues, acostumbra a estar compuesto por multitud de documentos, ¿no? Y comienza justo en el momento de la selección, donde vamos poniendo el DNI, el currículum, las certificaciones, las titulaciones, etcétera, El alta, la seguridad social. La gestión del expediente del empleado acostumbra a ser laboriosa y, además, y casi más importante, delicada, ¿no? Requiere muchísima atención por parte de las personas de Recursos Humanos, del personal de Recursos Humanos y son documentos que normalmente requieren consultas y revisiones periódicas, porque no nos puede ocurrir de ninguna manera que el contrato de un empleado no esté en orden o que no tengamos la seguridad de que ha renovado sus formaciones específicas o el reciclaje o que un documento haya caducado. Además, de estar seguros que estamos cumpliendo con toda la normativa europea, ¿no? En torno a la gestión del expediente del empleado, uno de los casos de éxito, y este sí que es de bastante reciente implantación, es una empresa de logística, es una plataforma logística que trabaja con grandes clientes y tienen un grandísimo número de empleados. Además, estos empleados trabajan por turnos, o sea, los almacenes están trabajando 24 por 7. El Departamento de Recursos Humanos de esta organización empleaba mucho tiempo en gestionar estos expedientes y no solo en realizar las comprobaciones en los documentos existentes, sino también en garantizar la cobertura en los turnos, en comunicar posibles cambios que se pudiesen producir en los mismos a los empleados, en entregar las nóminas o simplemente los documentos de interés o las evaluaciones de rendimiento. Tras la implantación de DocuWear, esto les ha permitido tener alarmas y notificaciones para controlar la documentación obligatoria dentro de cada uno de estos expedientes. Además, mediante formularios, controlan bajas, altas, vacaciones, le permite ajustar los turnos a la disponibilidad de los empleados, a los empleados con los que puedes contar a lo largo de la semana siguiente. Además, existe un reparto automático de nóminas, de documentación de interés, incluso de las evaluaciones. Esto les ha permitido al Departamento de Recursos Humanos invertir su tiempo donde realmente pueden aportar valor, que es en las formaciones continuas, además de mejorar así la satisfacción del mismo empleado con todos los beneficios que ello conlleva. Así es, María. La verdad es que en este caso también Docuweb puede dar un retorno de la inversión en la empresa en un Departamento de Recursos Humanos que, como he comentado, algunas empresas igual lo tienen más magnificado, otras lo tienen más reducido a menos personal, pero que incluso en departamentos más pequeños la mejoría es notable. Me gustaría, por último, hablar del último beneficio, en este caso del Departamento de Ventas y que muchas veces está siendo acompañado o le da soporte de marketing y para terminar este último beneficio dejo a ti, Alex, que nos hables un poco que quién mejor que tú que trabajas en dicho departamento nos puede hablar de los beneficios que Docuweb nos puede aportar. Pues sí, sí. Mira, antes te hablaba de los hábitos y la verdad es que antes cuando no existía este tipo de herramientas era todo bastante como muy manual. Pero yo diría que el Departamento Comercial de las Empresas es la punta de lanza que tiene relación con el cliente al final. Y tiene una connotación un tanto distinta al resto de la organización que es esa parte emocional. Un comercial tiene una parte emocional que quiere dar servicio al cliente sí o sí que las cosas vayan muy bien para fidelizarlo y que siga confiando en él siempre. Entonces, en esta emocionalidad uno pierde la razón y tener una estructura de la documentación bien organizada y que sobre todo esté dirigida por la organización pues es complejo. es complejo mucha gente se acaba guardando cosas en sus portátiles en mis correos en tal, en cual y cuando este comercial se marcha pues un cliente me decía y yo le preguntaba ¿y qué hacéis? Que sois 500 cuando una persona se marcha y me dice joder te lo prometo que perdemos la información no podemos ponernos a buscar porque cada uno hace su cerebro la carpeta de la subcarpeta uno por poblaciones por clientes y no hay un criterio común que permita iniciar un proceso procedimental para la organización donde un expediente esté cubierto y un comercial al final es el que envía correos al cliente se comunica le manda una oferta le manda un Excel de cálculo puede preparar powerpoints a veces recibe información de ingenieros de preventas que le ayudan a llevar un proyecto adelante con certificaciones si hablamos de exportación como tengo un caso hace poco donde bueno hace poco ya lleva un año y medio dos años trabajando con DoguWear donde hay 22 personas en el departamento comercial que trabajan ya directamente con el gestor documental guardando los correos de comunicación con el cliente con una sola pulsación guardando las ofertas la documentación a la ancelaria certificados de industria certificados de producto es una herramienta que hace cerraduras tema de seguridad etcétera y tienen muchos requerimientos técnicos en diferentes países y claro que todo eso esté bien organizado para que después pueda haber en ese expediente que inicia el departamento comercial un seguimiento a la parte de compras a proveedores a mi producción etcétera y cuando sale al final la factura de mi ERP que yo tenga la trazabilidad documental de todos mis departamentos y que sobre todo el departamento comercial inicial si ahí hay 15, 20, 30 o 80 documentos como el caso que estaba hablando en algunos expedientes pues hombre esto facilita la gestión y sobre todo la seguridad a la organización de tener el poder de la información porque ¿cuántos comerciales nos han marchado de empresas a la competencia y se van con toda la información? una de las cosas importantes de DocuWare es que yo puedo crear el perfil de usuario donde yo puedo guardar documentación pero no la puedo descargar con lo cual es la organización la que tiene el dominio de la documentación y procesos de hecho no cambiamos nada con DocuWare en el trabajo para el comercial quiere decir que si yo tengo un Word que tengo que guardar en el gestor documental ¿hoy cómo lo hago? le digo archivo guardar ¿cómo? carpeta de la subcarpeta de la subcarpeta que voy guardando sin embargo con DocuWare le digo guardar ¿cómo? DocuWare y DocuWare me abre la ventana y me dice ¿de qué expedientes? de 2327 guardar y se nos acabó casi es más sencillo pero con un criterio común no cambiamos la vida de las personas sino que la facilitamos con velocidad con agilidad y que se dedique a hacer el trabajo y de paso ya tenemos un orden con unos criterios establecidos por la organización yo fíjate Alex te estaba escuchando y realmente más allá de que sea algo no beneficioso para los vendedores yo creo que DocuWare les puede ayudar y les puede ayudar muchísimo porque solo el hecho de poder controlar esas versiones y saber cuál es la última que ha presentado a su cliente para él ya es una facilidad una facilidad enorme porque en algunas ocasiones yo no sé a ti en cuanto a las ventas pero en algunas ocasiones incluso a mí misma me ha sido complejo averiguar cuál es la última versión sobre todo si colaboramos más de uno en el proyecto porque yo la guardo como versión final y después viene el compañero y la guarda como versión definitiva y después viene la otra persona que está colaborando en el proyecto y versión final final ¿sabes? y al final dices cuál es la buena ¿y cuántas veces cuántas veces no pasa en una empresa que se genera una tensión interna brutal porque llama a un cliente con una reclamación de que se le ha hecho un cobro X no ha recibido la factura la factura aparece porque está en el RP el recibo aparece porque lo hemos emitido pero coño ¿pero esto de qué es? y por ahí hay un correo hay una oferta hay un pedido del cliente hay cosas hay comunicación que basta que haya una persona de vacaciones para que nos pongamos todos nerviosos montemos una reunión cuatro departamentos para una consulta que como tú decías antes la puedes hacer o resolver online ¿no? y ahora Enrico perdona que te diga esto porque Enrico aparte de vender DocuWear somos dice que hay que predicar con el ejemplo nuestro gestor documental como no es DocuWear es un producto rico y cuando un cliente llama a un comercial del equipo con los que yo trabajo pues ya no el comercial ya no llama administración a finanzas para que le faciliten la factura sino que el comercial entra en DocuWear le dice dime de cuánto es el importe de 236 euros pues cliente tal 236 euros del mes de noviembre pum una factura enviar por mail como conecta con Outlook te lo envío por mail me genera un PDF se lo envías y en la misma conversación los 30 segundos 20 segundos sería el máximo porque es una herramienta súper ágil ¿no? Exacto y esto es servicio al cliente Así es disculpad que hay algunos problemas técnicos pero bueno es evidente que disculpad un momento vale ¿veis la presentación? que estamos haciendo una serie de problemas técnicos disculpad se ha quedado un poco ampliada ¿se ve correctamente? se ve un poco ampliada se ve ampliada se ve ampliada vale yo creo que que vamos bien de tiempo y bueno yo creo que es evidente que Docuware aporta una serie de beneficios globales a las empresas no solo en los departamentos más transversales como de recursos humanos de finanzas o de marketing y ventas sino que estos son los departamentos que hemos hablado hoy pero también hemos hecho proyectos incluso en departamentos más especializados relacionados con el negocio de la empresa departamentos a lo mejor de calidad en el caso de empresas farmacéuticas o departamentos de logística en el caso de empresas de transporte y sobre todo me gustaría que los asistentes de hoy se quedasen con la idea de que efectivamente no solo nos focalizamos en estos departamentos sino en todos me gustaría responder algunas preguntas me dejas que diga una cosita yo que llevo 31 años como decía antes en el mundo comercial pero un buen día me dio también por estudiar psicología como una de mis aficiones y una empresa funciona más o menos como el cerebro y al final dices imagínate que estas entradas de información que nosotros tenemos el tacto la vista el oído el gusto estuvieran separados oye yo tengo por allí el sentido del gusto 100 metros por allí y tal equivalente a mi departamento de logística al departamento comercial donde todo está separado pero nosotros tenemos este cerebro fantástico que correlaciona y asocia todas las cosas para poder ensamblar con lo cual un gestor documental se convierte en una infraestructura de conexiones tan brutal que nos permite a la organización tener como más conciencia que la suma de todas las partes es superior al todo al final no nos hace falta estar consultando cosas sino que si nosotros hemos dirigido bien nuestra organización si hemos diseñado bien un roadmap de la digitalización como deben de ser los procedimientos como la organización debe de tener el control de los mismos y como la gente debe de trabajar no dependeremos tanto de las personas sino las personas harán su función en nuestro negocio como lo hacen y se dejarán de preocupar de como deben de estructurar las cosas porque ya la organización lo ha dicho como debe de ser y de esta manera pues vendrán las asociaciones para estas consultas que hablamos si yo como comercial quiero ver la factura de un cliente y mi empresa como perfil de usuario me permite tener trazabilidad y visión de todo el expediente pues yo puedo decir al cliente mira esta factura sale de estos tres albaranes que tú firmaste de entregas de tu pedido que me hiciste tal aquí tengo los correos aquí tienes el certificado de producto aquí tienes el proyecto que te hicimos aquí tienes tal y no tengo que estar gestionando el trato con personas internamente para que me faciliten las cosas que a veces en función de nuestro estado de ánimo pues es complejo es complejo y sin embargo el tener esta cultura social pues es muy importante y sobre todo lo más importante para mí es que un gestor documental es el cerebro que permite conectar todas nuestras entradas y salidas de información totalmente de acuerdo contigo nos llegan preguntas voy a pasar a leer la primera pregunta que nos comentan están muy bien los ejemplos que habéis dado pero estaría muy bien también hablar de opciones para pequeñas empresas por ejemplo la nuestra somos cinco personas ¿tenéis ejemplos así? ¿por beneficio o costo? ¿por beneficio o costo? no sé si Alex o María yo sé que sí porque hemos gestionado proyectos así pequeños pero no sé si tenéis algún caso así que podéis hablar en particular de una empresa ya de una entrega de uno y cinco o uno y diez empleados en el que aplique este gestor documental justo ahora tenemos estamos en proceso de implantación con una organización que son doce empleados son doce empleados y lo que lo que vamos a abordar con ellos es precisamente todo el tema de factura proveedor porque en su departamento de contabilidad por el número de empleados que son solo hay una persona para poder liberar ese tiempo de procesamiento de esas facturas y posterior almacenaje búsquedas y posibles consultas pues el gerente en este caso el dueño de la organización ha decidido automatizar este proceso para que esta persona pueda dedicarse a otras cosas y ya digo son diez empleados once yo aquí te diría que es que tengo un ejemplo de una organización pequeñita esto antes os ponía el ejemplo del cerebro el cerebro puede estar pensando mucho o dedicar poco tiempo a pensar puede ser gigantesco en esa intercorrelación o puede ser pequeñito yo tenemos una implantación en una ingeniería donde son cuatro personas es una ingeniería familiar son cuatro personas pero el problema que tienen es que los proyectos de ingeniería que realizan pues tienen muchísima documentación y claro estar buscando versiones como decía María antes el primer plano que hicimos las modificaciones el tal y al final te vas a unos proyectos que tienen doscientos documentos que incorporan diferentes tipos de archivos encima pues hombre yo creo que es más importante entender la problemática del cliente para ver cómo le podemos solucionar este problema independientemente de que sean tres, cuatro, cinco personas sino que más importante es el procedimiento y el problema que el número de personas para pequeñas empresas tenemos packs que ya están preparados con unos costes muy reducidos donde si la empresa es pequeña y no tiene mucha complejidad se puede adaptar al pack diseñado con lo cual las inversiones son muy reducidas Sí, sí yo sobre todo me gustaría aclarar que muchas veces salen estas preguntas de hostia pero esto este tipo de producto quizás es para una empresa más grande que la mía nosotros somos una empresa pequeñita y me gustaría aclarar y tranquilizar que este producto de hecho cuando fue diseñado fue diseñado para PyME o sea es un producto que hemos hecho proyectos en empresas medianos o mid market o incluso empresas grandes pero hemos hecho muchísimos proyectos en empresas pequeñas entonces es un producto que se adapta no solo a nivel de infraestructura técnica sino que a nivel de oferta económica acabamos de lanzar un pack con un alcance funcional cerrado muy económico para este tipo de empresa entonces es algo que me gustaría sobre todo que quede claro de que sí que aplica para empresas muy pequeñas y que aparte tenemos ofertas económicas muy competitivas para este tipo de clientes A mí me gustaría añadir algo a esto Guillermo porque no quiero que se queden con la idea de que hemos hablado de empresas grandes o que el producto no pueda adaptarse a cualquier tipo de organización ¿Docuérrez la gran ventaja la gran la gran virtud es que lo podemos hacer tan grande o tan pequeño como queramos tan simple o tan complejo como precisemos? Muy importante Una segunda pregunta que nos llega es ¿cómo se ha integrado Qwer con los aplicativos que hay en la empresa como ERPs y diferentes herramientas específicas de gestión de departamentos? Bueno pues el Qwer se integra actualmente con más de 500 aplicaciones diferentes y lo podemos hacer a través de tablas intermedias con conectores o desarrollos a medida en cada caso cuál es la casuística y cómo debemos hacer esa integración Ahí es muy importante siempre que hemos hecho implantaciones siempre que hemos hecho implantaciones permíteme Guillermo al final tenemos que estar en correlación con los consultores del ERP sobre todo que trabaja el cliente y aquí existen como decía María pues infinidad de fórmulas lo más importante pues es esta correlación no hay ninguna dificultad sino que hay que ver pues oye uno tiene BAM el otro tiene SAP el otro tiene una Vision con unas tablas de SQL con Oracle hay que decir que el Qwer trabaja con base de datos SQL pero vamos que podemos proporcionar desde Excel o como decía María diferentes tipologías no hay ningún problema para la integración Sí hablar dos puntos importantes el primero es que hemos hecho integraciones con todo tipo de ERPs desde los más conocidos como ha comentado Alex SAP en la Vision Sage hasta ERPs más de nicho porque hay ERPs pues muy enfocados a un sector en específico un sector legal un sector logística que a lo mejor no son tan conocidos pero que utilizan las empresas porque son ERPs adaptados al negocio y en ningún momento no hay ningún problema para hacer ninguna integración y pues una integración tanto indirecta a través de una exportación en un CSV o el formato que se desee y se deja en un FTP y luego se hace una llamada para que se importe en el ERP o puedes a través de una interacción directa a través de conectores tampoco vamos a indagar mucho en la parte técnica porque este webinar es más enfocado a los beneficios pero nuestros preventas y nuestros consultores especializados os podrían incluso dar detalle de cómo funciona exactamente la integración del ERP o cómo se llevaría a cabo voy a leer una pregunta más que nos pregunta ¿se puede configurar Word o Excel de forma que la única forma de guardar documentos sea en el repósito de DocuWeb? ¿Puedes repetir la pregunta por favor? Sí ¿se puede configurar Word o Excel de forma que la única forma de guardar documentos sea en el repositorio de DocuWeb? Bueno DocuWeb es una solución que funciona con reglas por tanto cualquier regla que queramos implantar y que estemos usando hoy en día con cualquier criterio podemos reproducirlo por tanto si un Word o un Excel siempre la única manera de guardarlo tiene que ser DocuWeb pues habría que bueno que integrar esa parte de Office con DocuWeb y implantar esa regla Vale veo que sí, sí Alex Office se integra con DocuWeb yo aquí diría que habría que valorarlo técnicamente el poder ver si desde un Word podemos eliminar la opción al usuario del guardar como en su carpeta y que esté obligado entiendo la pregunta del cliente que esté obligado a guardarlo en DocuWeb siempre creo que tendría alguna solución técnica pero bueno esto yo creo que depende más de nuestro equipo técnico que la parte de la integración o sea integrar el Office con pienso que aplicando una regla podríamos superarlo Vale vamos a justo ese tiempo y me sale mal porque hay más preguntas y me gustaría responderlas pero no da tiempo pero nosotros nos quedamos guardadas vuestras preguntas y sobre todo podéis contactar con nosotros leeremos una última pregunta que bueno podéis ayudarnos a analizar si es factible implantar DocuWeb en nuestra empresa y ver qué retorno podemos tener en efecto o sea este webinar de hecho ha ido enfocado a hablar del retorno y muy relacionado con eso me gustaría recalcar que todos los que habéis asistido hoy se os va a enviar una calculadora de ROI que hemos diseñado una calculadora sencillita en el que podéis calcular ahora mismo en función de cuántas personas tenéis gestionando tareas de documentación cuántas facturas o cuántos documentos almacenan y cuánto tiempo invierten y el salario que esa persona está percibiendo cuál sería el ahorro que obtendría con DocuWeb por supuesto esto es una calculadora sencillita para que vosotros podáis utilizar pero aparte informaros que nosotros tenemos un departamento de consultoría de procesos en que en caso que digamos que no tengáis claro qué proceso ahora mismo es el que sea más crítico para atacar porque sobre todo yo creo que la esencia de este tipo de soluciones es que empecemos dentro de un pequeño proceso y luego se va expandiendo por otros procesos de la compañía pero evidentemente hay que atacar el proceso más crítico en ese momento nuestro departamento de consultoría está a disposición para hacer un análisis consultivo y poder determinar cuál de esos procesos sería el más idóneo y cuánto sería el ahorro que con DocuWeb se podría llevar a cabo entonces se os va a enviar a la dirección de correo que habéis utilizado para inscribiros a este webinar un enlace con el que podéis acceder a la calculadora y también me gustaría indicaros que también podéis acceder a nuestra página web en el que podéis consultar información adicional para que uno de nuestros especialistas se ponga en contacto con vosotros e incluso podéis solicitar una demo en vivo y en directo para que os podamos mostrar cómo funcionaría este gestor documental aquí una cosita Guillermo una sola cosita aquí con respecto a la consultoría justo al principio del webinar hablábamos de entender el problema de que a veces el propio cliente no es consciente de su problema y dentro de la consultoría yo diría que precisamente una consultoría lo que ayuda es a eso a dibujar un roadmap a tener una visión a cómo yo quiero llevar mi organización a la verdadera digitalización a no utilizar papeles a trabajar con documentos archivos electrónicos con metadatos digitalizados y aprovechar el dato de la documentación y la consultoría te permite esto el entender qué problemas tengo realmente que aún no sé que esto es lo más si me dejáis la expresión lo más jodido de comprender pues yo creo que aún quedan algunas preguntas nos preguntan cuál es el precio el precio de DocuWare depende mucho del tipo de proyecto podéis contactar con nosotros con uno de nuestros comerciales para responder esta pregunta y nada responder dos preguntas muy breves DocuWare se implanta tanto en la nube como en local y en plazo de implantación pues como he comentado pone variedad en según que el proyecto pero se puede hacer implantaciones mínimas de dos jornadas de implantación una cosa respecto a esto cuánto cuesta DocuWare cuando me preguntan a mí cuánto cuesta yo lo que tú quieras menos mil menos dos mil menos tres mil menos diez mil hasta donde quieras llegar porque es una herramienta que sirve para dar velocidad para dar agilidad para ahorrar para ser más competitivo para fidelizar más a los clientes por lo tanto no cuesta nunca cuesta cada vez que hemos implantado DocuWare en un cliente hemos hecho análisis hemos hecho consultoría y lo que proporciona es más que lo que cuesta si no no tendría sentido porque es que al final una solución de este estilo DocuWare no pretende ser un coste para la organización lo que pretende es ser un activo por tanto así lo tenemos que ver y Alex tiene razón o sea pueden ser menos mil menos diez mil en función de de cuántos procesos queramos automatizar dentro de la herramienta así es pues yo creo que la verdad es que muchas gracias a los dos a María y Alex por asistir a esta sesión yo creo que espero que hayamos resuelto un poco estas dudas de qué beneficios al final nuestros clientes lo que nos cuando cuando van aquí este producto es vale pero para qué quiero adquirirlo qué beneficios me va a dar yo creo que los beneficios en el retorno de la inversión son notables a partir del primer año de la implantación y al final todos los clientes que nosotros hemos implantado soluciones de DocuWare durante estos últimos diez años nuestro porcentaje de retención que están contentos con el producto es altísimo y la verdad es que el nivel de satisfacción es muy bueno y muchos clientes empiezan con un pequeño proceso y al final acaban involucrándose prácticamente varios departamentos de la compañía entonces yo creo que que la verdad es que es un producto a tener en cuenta y os animo a entrar a nuestra página web y poneros en contacto con nuestros asesores y con nuestros consultores de procesos para que os puedan responder esas dudas más al detalle e incluso concertar una visita virtual para haceros una demo y hablaros un poco más al detalle y analizar el caso particular porque al final he visto que en el chat hay gente que pregunta casos muy particulares y al final es eso cada uno tiene su caso particular de sus procesos internos entonces hay que ir y analizar cada caso para ver cuál es la mejor forma de implantar este tipo de soluciones así que por mi parte muchas gracias a todos por vuestra asistencia como os he dicho se os enviará un correo con el acceso a la calculadora para que vosotros podáis hacer vuestros cálculos y sobre todo eso que si queréis un estudio más exhaustivo y más al detalle os podéis poner en contacto con nuestros especialistas de RICO Bueno, oye yo muchas gracias por contar con nosotros muchas gracias a todos los que habéis estado ahí aguantándonos hasta ahora que nos vemos pero bueno agradecido por vuestro tiempo Igualmente muchas gracias por contar conmigo muchas gracias a todos por estar aquí y espero tener contacto con muchos de vosotros porque os surjan muchas dudas y os podamos ayudar mucho Venga, hasta luego Así es, seguro que sí Muchas gracias y buen fin de semana a todos Un saludo Adiós 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 Adiós